¿De qué están charlando ustedes dos? Claro, se puede saber, ¿no? Sí, claro que se puede saber, Fernándezca. Estábamos hablando de Bastón y el Colo. Vicky me decía que si quiero terminar con esto de las peleas, me tengo que decidir por uno de los dos. Pará, pará. Yo te lo decía en chistes. No, no, pero no es mala idea, Vicky. Sí. ¿Y ya tenés decidido con quién te vas a quedar? Con el Colo, ¿no? Cuento que te enseñe el gol mágico. ¿Gol mágico? ¿Qué es eso? Claro, madera, para que vos la metes en el arco hay que hacer magia. ¿Qué tal, chicos? ¿Llego tarde? Gordo, ¿qué te pasó? Ni me hablés. El gordo se quiso morfar un chocolate y no se dio cuenta que era un carbón. Amargados. No, más que caro, mi vieja me dio un beso. Oh, yo la vi. Se disfrazó de Alfuy Jami. No, se disfrazó de Miki Justo. ¿De quién? De Miki Justo. Esa negra que canta. Wendy Houston, gordo. Lo que es esa mina, es una diosa. Pero este pie se golpeó la cabeza. Dice que la vieja del boche es una diosa. Con mi vieja no te metás, ¿eh? Bueno, chicos, paren, paren. Coqui, ¿qué estás leyendo? ¿Alguna tiene idea por qué Nacho González siempre usa pantalón largo? Sí, es verdad. Nunca muestra las piernas. ¿Qué sé yo? ¿Tendrá piernas feas? ¿Será chueco? No, no, no. Debe tener varices. Yo también voy a usar pantalones largos. Y vos, gordo, ¿para qué te vas a tapar las piernas? Porque tengo frío. Mejor que se las tape. Cada pierna del boche aparece un muñeco de nieve. Gorditas y blanquitas. ¡Paren, eh! ¿Y, Roxana? ¿Ya te desiste? ¿Te desiste a qué? ¡Vicky! ¿Qué, no les contaste nada? ¡Ay, qué cosa! Me parece que metí la pata. Ah, no. Ahora contá. Bueno, está bien. Roxana va a elegir entre el cole Gastón. Era hora, nena. Carmencita me dijo que te ibas a quedar con el colo. Carmencita dice eso. Porque hace un montón que está muerta con Gastón. Sí, el colo es re simpático. Pero es muy leche hervida. Y Gastón es re lindo. Sí, pero es muy voltero. Ay, no sé, chicas. Les juro que no sé. Me tengo que seguir por una, pero no sé por cuál. Ay, por favor, ayúdenme. ¡Nosotras! Ustedes se ponen en fila, agachados. Yo vengo corriendo, pico y salto por arriba de ustedes en forma de rango. ¡Está loco, gordo! ¿Qué querés? ¿Aplastarnos? ¿Es un festejo buenísimo o no? No, no. Si llegás a caer arriba, amigo, más que un festejo va a ser un velorio. Hola. Hola, Rosero. ¿Cambio la carrera con el taxi? No, ¿qué estás diciendo? Chicos, ¿adivinen qué es esto? Dos copas. Sí, ya sé que son dos copas. ¡Adivenen! 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 Chicos, esta copa es para el que gane el campeonato. Y esta es el trofeo para el goleador. ¡Venga, trofeíto con el colito! ¡Venga! Se la pedí a Valtierre para que la vean, ¿no? Por lo menos... ¿La podemos besar? Sí, tomá, tomá. ¡Está bárbara! ¡Está buenísima! ¡Sí! ¿Se imagina si la ganamos? Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que la mano le doy Lucero, toda la vuelta vamos a ganar, vení, vení. Chicos, lo que haría por dar la vuelta con esta copa. Sí, la verdad que está linda, ¿no? Sí. Por casualidad, Lucero. ¿Qué? El trofeo para el segundo, ¿lo trajo? No, ¿por qué? Digo, por las dudas. Fue culpa mía por haber pateado mal, fue culpa mía por no atajar el penal, fue culpa mía por no pasarte la tiempo. No, es culpa nuestra, este vestuario en silencio. No es importante, ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundo. No, es culpa nuestra, este vestuario en silencio. Cebollita, no, es culpa nuestra, este vestuario en silencio. No, es culpa nuestra, este vestuario en silencio. No, es culpa nuestra, este vestuario en silencio. Cebollita, no, es culpa nuestra, este vestuario en silencio. 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 ¿Conseguiste plata? Me llaco corriendo. Peor que vos, amigo tuyo tenía que ser. Perdón señora, ¿qué preparo para la cena? Qué sé yo, cualquier cosa. Pero la heladera está vacía, ¿eh? ¡Empezó la novela! ¡Empezó el partido también, gorda! ¡No me importa! ¡Empezó la novela! ¡El control de mío! ¡Salí! ¡Come esto, gorda! ¡Salí, salí! ¡Vamos a...! ¡Mira cómo aprendí a jugar! ¡Listapás! ¿Sabés cuántos gamusas hacen falta para taparte a vos? ¡Gorda pedorra! ¡Vas a ver cuándo venga mi mamá! ¡También es mi mamá, eh! ¡Ay, qué me importa! ¡Salí, tía, tía! ¡Salí, gamusa, plomazo! ¡Salí! ¡Ay, de dónde? ¡Dominga! ¡Ahí! 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 ¡Todavía no volvió! ¡Así que bancátela! ¡Ay! ¡Oye! ¡Te acogaste! ¡Vené! ¡Vamos a... te mató! ¡Vené! ¡Vené! ¡No tenemos whisky! ¡Prepisa! ¡Medio de cuartirolo! ¡De pan! ¡Huegos! ¡A té de foie mermelada! ¡Muy bien! ¿De qué sumo? ¿Alguna otra cosa? ¿Quieres? Sí, sí. ¡Deme una lata de sardina! ¿Una lata de sardina? Sí, cualquier marca. Son todas buenas. Pero si me lo hubiera dicho antes, ya tengo que cambiar la cuenta. Don Víctor, no es para tanto. Una lata de sardina. No vamos a hacer problemas por eso. 85 centavos. Esperé que le agrego... 18, me llevo 4... 45,50. Si quiere revisar... Ahí tiene. No, no, por favor. Está bien, está bien. Ahí está. ¿Por qué me da el carrecito este? ¿Es una tarjeta de crédito? ¡Ah, no! Acá es efectivo. Ah. Me va a decir que no tiene guita usted. Bueno, está bien. Si no quiere tarjeta, este, me fía. No. Yo fiarle a usted. Ni loco. ¿Que no me tiene confianza, Víctor? Por supuesto que no le tengo confianza. Ninguna confianza le tengo. Don Víctor, yo soy una persona de honor. Una persona intachable. Una persona de una sola pieza. Pero déjese de macana, don Alfonso. Le prometo que le voy a pagar, don Víctor. ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Ah! ¡El monstruo! ¡No! ¡Me voy! ¡Bien, bien, bien, Vichy! ¡Bien! ¡Chúmbale! ¡Chúmbale! ¡Ataque, Vichy! ¡Ataque! 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 ¡Dame esa pelotita! ¡Uso bonito! ¿Me la vas a dar? ¡No! ¡Dámela! 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 Te lo voy a hacer. Tranquila, ¿eh? Tranquila. No puede ser. Y un piojo como vos me alteré tanto los nervios. Así que voy a ser bonita. Pero voy a ser tranquila. ¡Dame esa pelotita! ¡Dámela! ¿Qué es la pelota? Tomá. Bienvenida a casa. ¡Córtenla, loco! No puede ser que estén todo el día peleándose. ¡Él empezó! Y vos me provocás, nene. Y él siempre me decía que era mi novio. Y vos, chocha. Me imagino, ¿no? Sí, sí es un divino. Para mí es el mejor del mundo. ¿Y cómo te llevas con él? ¡Bárbaro! Sí es un re dulce. Roxy, ¿de quién de los dos estás hablando? ¿Eso? ¿De quién? De ninguno de los dos. ¿Por qué? Azul y amarillo. Azul y amarillo. Qué lindo. Para los chicos, ¿no? Sí. Imagina que no le voy a hacer un barrilete con los colores de estudiantes a Diego y a Cristina porque me sacan a patadas. ¿Te acordás del viejo Roque? Qué bien que armaba los barriletes. ¿Y quién le enseñó? Claro. ¿Y quién me enseñó a mí a hacer barriletes? El viejo tenía una paciencia para estas cosas. Qué paciencia. Y la paciencia que tenía también para llevarnos a los bosques de seis a remontarlos. ¿Te acuerdas? ¡Horas y horas! ¿Cómo te acordás vos? ¿Ves? Si eras muy chiquitita. Algo me acuerdo. Y, espérate que se mandaban cartitas con los barriletes, ¿no? Cartitas, claro. Se mandaban cartitas. Vos escribías una carta, por ejemplo, una amiguita, una amiguita, no sé, esas cosas. Y ponías, hacías un agujerito, lo pasabas por el ovillo y entonces con la vibración del hilo ibas así y la carta llegaba hasta el barrilete, hasta los tiros. Mirá vos. Qué lindo. Es maravilloso. Guille también hacía lo mismo. Y sí, todos los chistes. Me contabas. Ah, hablando de Guille. Este, Roque. ¿Eh? Estaba pensando, ¿no? Ahora las vacaciones de invierno. Sí. Yo quisiera irme un par de días para allá, para Uruguay. ¿Vos no tendrías problema en quedarte con los chicos? En serio, decime. Pero vete, ¿cómo voy a tener problemas? ¿Cómo voy a tener problemas? Lo que más quiero es que mi hermanita esté feliz. ¿Cómo que se quedó en Miami? Bueno, la abuela le prometió que cuando se mejore del todo lo va a llevar a Disney. Y como falta tan poquito tiempo para las vacaciones de invierno, yo le di permiso. No saben lo contento que estaba. Eso quiere decir que no va a estar en el partido contra los Power. ¿Y no? Esas cosas no se hacen. Justo ahora nos viene a fallar. Es un desgraciado. ¿Cómo nos va a hacer eso en un partido tan importante? Toma, toma, toma. Te mando esto para vos. Es un genio. Es un tipazo el rato. ¿Yo tengo que hablar tan bien mal de él antes o me darán el regalo directamente? ¿Lo querés mucho? Sí, lo adoro. Lo amo con toda mi alma. Es un divino. Gastón, te digo algo. ¿Qué? ¿Sabés dónde nos vamos a terminar metiendo la apuesta nosotros dos? Ese pibe nos está haciendo quedar como dos tarados. Contame, ¿cómo se llama? Alejandro, pero le dicen Coco. Coco, Coco, pero qué nombre horrible. Escuchá, Tom. Coco. ¿Quién es ese? ¿Vasile? ¿Por qué no se meten en sus cosas?